y hola humanos hoy vamos a ir al grano bueno sabemos que se acerca una fecha muy importante que es el día del amor san valentín bueno yo no soy mucho de celebrar ese día porque predico más con que hay que quererse más todo el año y les he preparado unas plantillitas bastante sencillas no es nada del otro mundo pero para aquellas personas les que les puedan servir para hacer un detallito a esa persona que quieren vale simplemente es colocar coger una de tus fotos colocar en la plantilla exportar la jpg imprimir vale les voy a explicar cómo funcionan las plantillas que es bastante sencillo y nada ese ese es el vídeo de hoy vale pero primero la intro una vez abierto el archivo psd que se lo dejaré en un un link en la descripción pues les va a aparecer esto en la plantilla 1 plantilla 2 plantilla 3 plantilla 4 dos imágenes y una capa de color sólido muy bien pues les voy a explicar cómo funciona es muy muy simple vale vamos a empezar con la plantilla 1 esa sería la plantilla 1 vale la plantilla 1 podemos elegirla tal cual con el color de solido color de fondo sólido y es totalmente editable pueden elegir el color que más rabia les dé vale bien lo segundo que podemos hacer es utilizar una imagen de fondo u otra imagen de fondo y ahora vamos a personalizar la plantilla en sí desplegamos la carpeta plantilla 1 y veremos el texto de I love you que podemos cambiar el tipo de letra el tamaño todo lo que queramos vale después tenemos en sí lo que es la formita del corazón vale y aquí dos carpetitas donde irían las dos fotos vale entonces yo he cogido varias fotos de pixel.com y vamos a ver cómo funcionaría pues abrimos esta carpeta nos vamos a una de las de las imágenes la arrastramos a nuestro documento vale ok y ya la tendríamos dentro de la carpeta y sólo se nos vería dentro del corazón vale hacemos un control t para escalarla un poquito la colocamos a nuestro gusto y ya tendríamos una de las fotos bueno la segunda foto ya podemos cerrar esta carpeta abrimos la siguiente carpeta vale vamos a otra de las imágenes la duplicamos y nos la llevamos a la carpetita ok ok y la movemos control t para escalarla un poco la colocamos donde nos apetezca y listo como les comenté antes si queremos añadirle un fundito pues yo les he dejado dos aquí vale que queda curiosito vale las siguientes plantillas funcionan de manera similar vamos a cerrar la plantilla 1 y vamos a activar la plantilla 2 la plantilla 2 es lo mismo tiene el texto que pueden personalizar el dibujito y tal y lo el lugar donde va la foto pues abrimos la carpetita cogemos una de las fotos la arrastramos y la soltamos ok ok vale vale se no porque se nos ve así porque se no se nos metió en la carpeta tenemos que meter la foto en la carpeta vale abrimos la carpeta y ahora simplemente mover la foto escalarla y colocarla y colocarla como nosotros queramos vale listo y como les dije antes lo mismo si queremos un fondito incluso podemos añadir el nuestro mismo vamos con la plantilla número 3 aquí la tenemos pues lo mismo abrimos buscamos la carpeta foto nos vamos nos vamos a la foto y la llevamos ok ok la metemos dentro de la carpeta y aquí pues simplemente la ajustamos en el lugar en el que nos guste activamos un fondito si nos parece apropiado este quizás quede mejor por el tema surfero vale ven que sencillo es vale bueno espero que a alguien le haya sido de utilidad que haga feliz a esa persona que tiene al lado con ese detallito o a la que quiere conquistar y nada más si quieres seguirme pues estás invitado a suscribirte esta es tu casa tu contenido gratuito y activa la campanita comparte con tus amigos bla 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 para todas esas historias vale y atentito a la pantalla final que te recomiendo un par de vídeos que te pueden interesar y solo me queda que decirte hasta la próxima chao sí y y y y y Gracias por ver el video.